Moradores de Martín García denunciaron que llevan alrededor de 40 a 50 años sufriendo la tortura de tener que transitar por la carretera que comunica Guayubín y Santiago Rodríguez con esta humilde comunidad. Bajo penuria, hoyos y malratos, los moradores hacen un llamado a las autoridades y al excelentísimo señor presidente de la república que vengan a auxilio de ellos ya que dicha carretera lleva más de cuatro años que ni siquiera un gredar le pasan. Yo tengo alrededor de unos siete meses pidiéndole al padre Tony clemencia y le seguiré pidiendo cada día más en vista de que no vea el camino decisivo que nosotros podemos lograr, nuestra meta. Si Martín García no se hace carretera será un pueblo muerto siempre por ignorancia porque el que no sabe es como el que no ve. Hay que profundizar un poquito más allá de nuestras narices hay que ver un poquito más allá de lo que se nos presenta simplemente con la palabra incluso la palabra que yo estoy diciendo después usted tiene que decir ¿será verdad o no es verdad lo que el padre le digo? Le toca a usted porque yo puedo venir a engañarlo también yo puedo venir a engañarlo también y esto es bueno que nosotros tengamos presente porque hemos sido bastante engañados bastante usted tiene un logro inmenso el liceo que se hizo ahí lo hicieron ustedes a mí me tocó vender los boletitos en Montecristi de ese liceo pero lo hicieron ustedes cuando yo vi el pequeño grupo por acá me dije lo que ustedes se propongan se hace para José Gutiérrez por CDN desde Martín García yo soy Emerson Jiménez